Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman710 y Atizan bienvenidos a la Zona X El día de hoy gente estamos en un capítulo más de Turok aquí en el canal, en donde nos quedamos en el capítulo anterior gente Donde violamos la lógica y nos dimos cuenta que estamos en el enfrentamiento final, acceder al nivel 8 al enfrentamiento final ¿Cuál es el Facket nivel 8? ¿Será este? No Ok, no Ok, vamos a buscar De ahí venimos Ok, a ver Es que no pueden poner aquí un simbolito acá bien chido, es que dijera Jefe final, hacia acá No, esto no, no quiero guardar Pues Simón Matamos al enemiguito que estaba aquí Acá, cabrón, a ver ¿Qué coño es ese ahí? Acceder al nivel 8 al enfrent... ¿Qué? El enfrentamiento final ¿Pero cuál putas es el nivel 8? Es un portal que... Acceder al nivel 2 La jungla Pues... Simón ¿Cómo accedo? Mmm... Ok Nice gente, nice Cambiamos de fucking nivel Ni puta idea Que mías las hicimos Creo que solamente teníamos que acercarnos ahí Vamos a ir con el cuchillo Locochón Por el momento... A ver A ver No sé cómo coño se llamaba este nivel Vamos a ver qué hay aquí Unición de la escopeta Así que vamos a sacar un escopetón loco Pero aunque esta escopeta no era lo que quería Porque estas son balas normales Y estas eran explosivas Pero bueno, no puedes de nada No puedes de nada No puedes de nada Ok, ok No nos enfrentamos a ningún boss Ni... Ni nada por el estilo Hey bitch Calmao bitch Ay, ay, ay Calma ese calmao bitch Calma ese calmao Se calma lo mío Ahí que está Ay, güey ¿Qué pasa si? Pues bueno Ahí hay un pontal locochón A ver Ahí había una forma Para que yo llegue ahí Ok, ok A ver Vamos a las escaleras Vamos a subir Vienen de acá A subir Ah Su puta Headshot Oye ¿Cómo puedes aguantar más? Si estás queirando Aquí el pontal El pontal El pontal El pontal El pontal Se va Se va Se va Se va Se va Se va Ok A huevo gente Accedimos a un nuevo Fucker Portal Que de mierda Esa Esta Como putas Que llega ya Ok Saltamos No sé si estos güeyes Están blindados O qué pedo Álmate Cristції No sé si los Que si los Así Etá Que Quota No se No se No se O sea, volvió a aparecer el portal ahí Quiero ver qué pedo, gente Porque no es Creo que haga así nada más eso Ay, que soy Gil, gente Soy un estúpido Ah, pues se fue esa mierda No sabes qué, joder Ok, sube, sube, sube Ok, un logro, gente No quiet, no more time Obtén el máximo HP Ok, gente Conseguimos un logro Somos unos cracks Ahora vamos por aquí Vamos, qué miedo es eso Ok Pa' que te balas Nice Ay, que de puta Me caga Que les spawneen Se supone que yo los mato Cabin chido No es para que estén spawneando Ok, bish Oye, loca Ven pa' acá Ey, cálmese Calma, se calmao, bish Se calma lo mío Ah, bueno, jódete Como que ni te quería tarjetita Ok, bish Ok, no hay nada Estos son muchos humanos No recuerdo si estoy usando Puro cuchillo Porque no creo que me hagan Demasiado daño Trata de ese portal Nice, gente, llegué ¿A dónde putas estamos? ¿Por qué no aparecí en aquel lado? Qué hijos de puta Ok Olvidemos qué pasó Eso que me caí Oye, tío Qué pedo Gracias We are fucking the rock Fuck the rock Fuck, man Upsé Agua, gente A que la vea de cristal No pasa nada Con los estúpidos La verdad Yo quiero eso Paquete de balas Puta madre, gente Un estúpido paquete de balas El cual ya había conseguido uno Pero bueno Plus El agua, patos ¿Dónde? ¿Dónde? Putas estamos 25 de salud, gente ¿Por qué conseguimos un logro ahorita? Ah, por conseguir el 100% de salud Ahí sí me muero Yo digo que si aquí me caigo Sí me muero Nice Nice Gente, conseguimos una fucking vila extra Paquete de cartuches explosivos Nice 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 Ay, güey Me asusté, me cagué y me cagué así, bien bien feo Todavía huele, gente What's up? What's up? What's up? ok 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 open the fucking door ayayayay calm down ok ayayayayay ayayayay que pedo calm down no 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 holy shet no 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 sus portales locos está más lejos huevo gente hijos de puta mi cara a veces hace más chiquito no jodas ok gente ok ya estamos aquí lo hicimos ya no podemos agarrar nada ya no nos estamos viniendo aquí para para que no se pero estamos viniendo para pero es que están bajando un chingo de vida ok creo que no se saca ok todo esto lo pasamos no 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 salud no calma 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 no yo no me quiero meter a celular de energía grande ok algo grande este peda tío peda tío peda pedaos ay hijo de puta uah he puesto otra acuchillelando no no puedo las escopetas no tengo ni ni equipada la escopeta pero creo que se va a descargarla porque veo que es lo que quieren y el público lo que quiere a punto de control hay un chingo que camino que car en el agua un huevo, una mochila ah, nice, vamos a tener más espacio nice, 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 eso me gusta, me gusta, me gusta escribir cosas gente vayamos, vayamos mira todo, está la guía, pareció bien jubilante ok, ahí está uy, por favor aquí está y y y y y y y y voy a pasar por tal ah no se te va a ser stack calmao 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 yo creo que hay aquí en el nivel pinches menos WTF ay hijo de puta 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 gente no tenemos posibilidad hijo de mis nos vieron Soy Tora Ok gente así de vivimos Pregunta ¿Se quedó guardado que tenemos el equipamiento? No, ¿verdad? ¿Para qué coño se queda guardado? ¿Que describimos algo? ¿Para qué verdad? ¿Para qué? No me digas que lo perdí Hijos de puta Bueno Es que si me dijeran Creo que si tengo un mini mapa, ¿no? ¿Cómo coño se sacó el mapa? Si tengo un mapa, ¿no? Ay, güey Es que para qué matarlos Si se vuelven a despominar Los hijos de puta Ahí va gente Vamos para adiva ¿Quién estás hijo de puta con esa arma? ¿Qué chico de puta con eso? ¿Qué chico de puta? ¿Qué chico de puta? Hay una energía grande Sí, hay algo que hay que... ¿Qué hay que hay que tener? es como una mochila o un chaleco no tengo ni idea que sea pero yo lo quiero voy a ver que hay acá arriba voy a pegarlas, nice hijo de puta yo creo que me intento pegar intento pero fracaso WTF, hey como continuiste eso si oyo cambio la canción hay una duda text nice nice capaz que de arriba vamos a pelear, mira eh un saludo a legend hay que hijo de puta un saludo un saludo un saludo nice 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 uuuuuh escúpeta automática vamos a gastarle en tipo de batito no es tan fuerte pero bueno al menos es algo que aquí está el portal tengo que matar a otra bestia grande ahí está el punto de guardado y el portal pues bueno bueno gente hasta aquí lo vamos a dejar vamos a guardar aquí la fucking pantalla gente y espero el video les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho que suscríbanse y como el pante es todo yo soy Oxman717 y esto es la zona x aquí en tu rock nos vemos después bye bye